Nos ponemos de pie para empezar nuestra celebración y nuevamente feliz año a cada uno de ustedes y les visiones. Otro año que quedará, mil momentos que recordar, otro año mil sueños más, he hecho realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, 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 ven a cantar. Pues en el nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, es en con todos ustedes. Y nosotros, ok, hoy nos reunimos ya en vigilia para el Año Nuevo, no sé, sobre todo para esta fiesta o solenidad de María, Madre de Dios, con quien cumplimos, con la cual cumplimos la octava, la primera octava de la Navidad, y también empezamos el Año Nuevo. Pues, empezando esta misa, que quizás recordemos, a veces que fallamos en una manera u otra, sobre todo en caridad, durante el año pasado, y que recordemos que Jesús llegó aquí precisamente para perdonarnos y darnos otra oportunidad en el futuro, en Año Nuevo, mejorarnos, pues con confianza que reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rejo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y llévanos a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz en los hombres, llama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quieras el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quieras el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado al derecho del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Y oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el que vive reña contigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y pueden tomar asiento y seguimos con la teología de la palabra. Gracias. 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 lectura del libro de los números en aquel tiempo el señor habló a Moisés y le dijo di a Aarón y a sus hijos de esta manera bendecirán a los israelitas el señor te bendiga y te proteja haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor que el señor te mire con benevolencia y te conceda la paz así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré palabra de Dios vamos a responder al salmo ten piedad de nosotros señor y bendícenos ten piedad de nosotros señor y bendícenos ten piedad de nosotros y bendícenos vuelve señor tus ojos a nosotros que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora ten piedad de nosotros señor y bendícenos las naciones con júbilo te cantan porque juzgas al mundo con justicia con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones ten piedad de nosotros señor y bendícenos que te alaben señor todos los pueblos que los pueblos te aclamen todos juntos que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero ten piedad de nosotros señor y bendícenos lectura de la carta del apóstol san pablo a los gálatas hermanos al llegar la planitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abba es decir padre así que ya no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios palabra de Dios nos ponemos de pie el niño Dios ha nacido en Belén aleluya aleluya quiere nacer en nosotros también aleluya 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 toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. Y María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre Jesús, el mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Hermanos, hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Y pueden tomar asiento. Pues hoy tenemos esta gran fiesta, esta gran solenidad de María, Madre de Dios. Y por suerte o por gracia, tiene un lugar en el año litúrgico que mirando detrás, cumpla o acaba la octava de la Navidad o del nacimiento del Señor. Y mirando adelante, abre el año nuevo. Y esto es, creo que cae así, es en esta manera una fiesta muy bonita. que escuchamos en el evangelio de aquí de la actitud de María, que ella guardaba todo lo que estaba pasando en aquel tiempo en su corazón para reflexionar sobre eso. Y había muchas cosas que pasaron en estos días de que podía reflexionar. Porque el nacimiento de Jesús, aunque era humano como nosotros, tenía su dimensión humana, que nació como todos nosotros en el contexto de una familia con María misma como su madre. En verdad era un parto difícil, en una situación muy difícil, pero también se veía cosas que normalmente no pasan. Cuando uno de nosotros, yo pienso que cuando nosotros nacimos, que no había gente de todas partes llegaron a visitar a nosotros. Quizás nuestros, nuestros parientes o parientes de nuestros padres, pero no los pastorcitos que dejaron sus rebaños en los campos llegando a nosotros a visitar a visitar a nosotros. Entonces, eso no es normal, eso es algo especial, pues esto es lo que celebramos hoy, que este aspecto que Jesús, sí, era humano, pero también ya se ve divino. Y Jesús en parte que era o tenía su dimensión humana, que era verdaderamente hombre, que tenía una madre. Y podemos quizás tomar un poquito tiempo de reflexionar sobre eso, que significa eso, que Jesús como un niño miraba a María, haría así, como su madre. Dios mismo quería esta experiencia también de tener una madre humana que lo cuidaba, que lo ayudaba, que se preocupaba. Por él, etcétera, que Dios mismo ha querido tener esta experiencia y ha querido que nosotros todos tuvimos esta experiencia. Pero este, esta fiesta, porque cae en el primer día del año, tiene otra dimensión. Eso es que María es importante en la vida de Cristo, pero es también importante en la vida de la iglesia. Y mirando adelante, María nos da un ejemplo, un ejemplo bueno, porque escuchamos que aquí, de hecho, en el evangelio, que ella estaba reflexionando y guardando todo lo que estaba pasando en su corazón, reflexionando sobre eso. Y eso, y eso danos un ejemplo, un ejemplo bueno, que no escuchamos que María estaba quejando, diciendo, porque yo tuve que dar luz al hijo en el aire libre, por donde, cuál clase de familia me casé, que no pudieron darme una cama en la casa y que es mi esposa. Ella no dijo nada de eso, simplemente estaba reflexionando sobre aún las dos puntos dificultades, pero también los puntos sorprendientes, que todos esos pastorcitos, después los reyes magos llegaron a visitar a ellos. Eso no es normal, ¿no? Y ella reflexionaba sobre todo eso, entendiendo que en una manera u otra, eso tenía su razón en el plan de Dios. Y eso nos puede ofrecer algo también para el año que viene y la oportunidad también, o le recuerdo, que de que estamos invitados poco a poco y quizás por mucho tiempo reflexionar sobre el significado del año que se está acabando. Es verdad, este año no era año normal, sea por la pandemia, sea por las varias disturbancias sociales, sea aún por la elección, que era bastante difícil esta vez. Y una respuesta rápida quizás no es justa, que se debe de conservarlo, pero simplemente entender que esto también tiene su significado. Y quizás vamos a necesitar 10 años, 20 años, etcétera, para entender el porqué y todas las consecuencias de todo lo que ha pasado desde este año. Pero con la confianza que Dios es adentro de todo eso, que nos invita quizás a algo nuevo en varias maneras, ¿no? Y que aún esto de un año tan difícil como el año que se está acabando, tenía su significado, su propósito en el plan de Dios. Pues, pues, todo el mundo naturalmente esperamos que el año que viene va a ser mucho mejor que este año. Todos estamos preocupados por seres queridos enfermos o orados, estamos llorando, de hecho, por seres queridos que perdimos durante este año. Pero en nuestro camino de fe, que siempre entendemos que todo eso tiene su razón y nuestro destino al fin no es este mundo, no es aquí. Nuestro destino nos espera en el cielo y todo lo que ha pasado durante este año es simplemente un paso en este camino. Y después de escuchar la palabra de Dios y tener oportunidad de reflexionar sobre ella, tenemos siempre esta oportunidad de profesar de nuevo nuestra fe. Pues, digamos todos juntos, creo en un solo Dios, Padre toroponoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Sí, fue sepultado. Sucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado al derecho del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre del Hijo, que con el Padre del Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con la confianza de que somos todos bendecidos con la tierna misericordia de Dios, le pedimos ahora que atienda misericordiosamente nuestras necesidades. No voy a hacer. Yo voy a hacer. Pues bien. Oremos primero por la Iglesia para que seamos como María, atesorando las palabras y los hechos de Dios en nuestro corazón, obteniendo de ellos sabiduría para nuestra vida diaria. Roguemos al Señor. Oremos en esta jornada mundial de la paz, que la gente escudriñe su corazón y encuentre una manera de rechazar el odio, resentimiento, la división y abrace la paz. Roguemos al Señor. Roguemos para que carecen de esperanza para los sin hogar, los desempleados, los solitarios, que la promesa de la fidelidad del Señor les brinde consuelo. Roguemos al Señor. Roguemos también por las nuevas mamás para que se den cuenta de las bendiciones que Dios derrama sobre sus bebés y reciban aquellas, reciban ellas la vida y el apoyo que necesitan. Roguemos al Señor. Roguemos por la bendición de Dios sobre nuestra comunidad de fe en este año nuevo, que Cristo que vino de encarne para salvarnos, nazca de nuevo en nuestros corazones. Oremos al Señor. Roguemos por el fin de la pandemia, que Dios sanará a los enfermos, conservará a los afligidos, fortalecerá a los trabajadores de la salud y guiará la distribución y administración de las vacunas con justicia. Roguemos al Señor. Y oremos por las intenciones de María Gómez y esto es la intención de esta misa. Por ella, roguemos al Señor. Ok, y oremos pues por todos los enfermos de nuestra comunidad, la familia Barrera, María Guevara, Luis Coscat, Greg Wogenbach, Chris Taddei, Laura Marshburn, Fred Marsh, Aileen Wilson, Mary Garza. Por todos ellos, oremos al Señor. Oremos ahora por los enfermos directamente por COVID-19. Nuestro obispo Kevin Van, Terry y Mary Hodgkin, Isidro Sesmas y su familia, Araceli Camarón y su familia, la familia Marquez, Gene Henderson María y Celia Rodríguez, Miguel Romo y la familia de él. María Rojas, Raúl Rojas, nuestro diácono, querido José Manuel Chávez y su familia, Andrea García y la familia Reynoso, Erika Vásquez, Marshall Andrews, Tomasa Molina, Benito Peña y Víctor Cáceres. Por todos ellos, oremos al Señor. Te rogamos, oremos ahora por los fallecidos. Carlos Iratamegui, Olga Marina, Aguilar Vásquez, David Martínez, Tony Gallegos Jr., Roberto Mendoza, María Reyes Rodríguez, Rosa Chavo, Héctor Rodolfo Rico Flores. Y por los que fallecieron directamente de COVID-19, Albert Ortega, Joaquina Delgado, Genaro Ríos, Charles Barnes y Annalie Almazán. Por todos ellos, oremos al Señor. Te rogamos al Señor. Oremos finalmente, de manera especial, y por la Señora María Melquídez Valdío en el primer aniversario de su muerte. Por ella, oremos al Señor. Te rogamos al Señor. En silencio, anaremos nuestras oraciones. Oremos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Dios Todopoderoso y tan misericordioso, escuche todas estas nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puente tomar asiento. Y hay una colecta hoy. Gracias por su generosidad. Amén. El camino que lleva a Dele, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey. Les trae regalos en su humilde surro, Ronco, Ponco, 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 Ponco. Ha nacido en un portal de vele, el niño Dios. Es nuestra ofrenda, esta vista Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todo poderoso Señor Dios que das origen Y plenitud a todo bien Concedernos que al celebrar Llenos de gozo la solemnidad De la Santa Madre de Dios Así como nos correamos De las primicias de su gracia Podamos gozar también de su plenitud Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso y eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la maternidad de Santa María Siempre virgen Y porque ella concebió a su único hijo Y por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de su virginidad Hizo resplandecer sobre el mundo La luz eterna A Jesucristo Señor nuestro Por el que los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están en el cielo La tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso decidimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada como pan Dándote gracias lo partió Glorió a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabara la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anseamos tu muerte Amamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Te ofrecemos el pan de vida Cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Deberimos humildemente que el Espíritu Santo congregue unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Kevin Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llebre su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles, los mártires, los siete fundadores Y los siervos de María San Felipe Benicio Y nuestra querida parroquia Y todos los cuantos que vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas ¿Por qué? Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente Unidad del Espíritu Santo Con honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Que los ponemos todos de pie Y oremos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos a paz en nuestros días Para que ayudaros por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Te opone la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les dejo No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Conced la paz y la unidad Tú que vives sireñas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es siempre con ustedes Y con los cristianos Y darles fraternamente la paz Por los siglos de los siglos Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por los siglos de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por veros de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos os invitaros A la cena del Señor Y rezamos ahora en favor De todos los que no están presente Pero lo sigan por el internet El acto de comunión espiritual Pues digamos Mi amado Jesús Creo que tú estás presente En el santísimo sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Ya que no puedo en este momento Recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Te abrazo Te abrazo Como si tú estuvieras ahí Como si tú estuvieras ahí Y me uno a mí mismo Y me uno a mí mismo Completamente a ti Completamente a ti Nunca me permitas Estar separado de ti Amén Amén Y como lo hacemos muchas veces Voy a hacer este lado primero Y después el otro lado Ok Gracias Gracias Amén 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 Amén. 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 Al santo Mesías, al verbo manado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Jesús. Cantad, jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos por nuestra canción. Amén. 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 Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Jesús. Amén. 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 que escuchan una misa y pueden hacerlo en una manera prevista que quizás ustedes van a escuchar una misa solo después está bien a nosotros no hay una gran dificultad pero deben después recibir la comunidad o no escuchar la misa pues esto es que este domingo vamos a hacerlo también así a las 10 de la mañana vamos a ofrecerlo no mañana sino el domingo el domingo ok y con eso terminamos ok pues que nos ponemos de pie y queremos a Rosalba un pequeño aplausito porque canta bien con los pocos recursos que tenemos sueña como un angelito aquí para nosotros y realmente gracias a todos por por asistir de nuevo en una situación no no muy muy sencilla muy muy bonita pues ya el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre todos ustedes amén la misa ha terminado vayamos en paz gracias a Dios saludemos a María y Dios te salve reina y madre y madre y misericordia vía a los reyes de la esperanza y su dios te salve y amamos y amamos aquí y amamos y en el grano de la gloria vía pues y no ahora con la vía oiga a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de decirlo en la mano que tú nos habías fruto bendito del pie y obviamente muy adorado con usted y que parís ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que ya maní se alcanza a la divina gracias y promesa de nuestro Señor Jesucristo amén bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios os os salutanis ostia Tue ceripanis ostium, bella premunt ostivia, daru vorfer auxilium, unitrinoque domino, sit sem piterna coria, qui vitam sine termino, nobis tonet in patria. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. En este momento quien tenga el distintivo se lo pone y decimos, tu yugo es suave, Señor, y tu carga ligera. Dame tu gracia para llevarlo dignamente. Amén. Pasamos en el oficio en la página 65. Oremos. Señor Jesucristo, te adoramos viviendo entre nosotros en el sacramento de tu cuerpo y sangre. Permítenos ofrecer a nuestro Padre en el cielo un juramento de nuestro amor indiviso. Que todos nos ofrezcamos a una vida dedicada verdaderamente al servicio de ese reino donde tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo. Un solo Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y viva la muerte de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a nosotros pecadores. Ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres el fin y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pasamos a la página 173. 173. Misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. La luna nos oí nuestro Juan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Por aquellos días, aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, convertidos, porque ha llegado el reino de los cielos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, proclamando a vosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, Voz del que clava en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezcar sus sendas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, proclamando a vosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, proclamando a vosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Pero Juan trataba de impedirlo, diciendo, Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Jesús le respondió, Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Cautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra marcha real. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, las bodas de Cana, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tres días después, se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba ahí la Madre de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús a su madre, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Había ahí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres bebidas cada una. Les dice Jesús, llenad los tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue invitado a todos los que nos ayudaron a la boda 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 a la boda. Y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están debidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue invitado a todos los que nos ayudaron a la boda 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 a la boda. Así, en Cana de Galilea, Dios Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. El ser misterio, la proclamación del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos hagas caer en tentación y líbranos del mal. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creer en la buena nueva. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En esto, le trajeron un paralítico mostrado en una camilla. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ánimo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este es la voz de nuestro amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y ándate. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues para que sepa este Hijo del Hombre, tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a mi casa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Se levantó y al instante tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y purificaban a Dios, diciendo, Jamás vimos cosas padecidas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Salió de nuevo por la milla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y recorrió toda Galilea, predicando en tu sinagoga y expulsando los demonios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio, la transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. Y no nos descaremos en la tentación y líbranos de la muerte. Seis días después, toma Jesús contigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y los lleva aparte a un monte alto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y he aquí que conversaban con él los hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueños, pero permanecían despiertos y dieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, 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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa lo destruyó con su sombra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y de la nube salía una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complace, escucharle. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Al oír esto, los discípulos cayeron en tierra, llenos de miedo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. en él. Mas Jesús, acercándose a ellos, nos tocó y dijo, levantamos, no tengas miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los miedos. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como temor y nosotros perdonamos a usted, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los hijos que estaban en el mundo, los amó hasta el estreno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las dogias, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, madre de Dios, y ruega que llena con nosotros, que cabrón de Dios, ahora y en la hora de nuestra parte, el Señor es contigo. Y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, madre de Dios, y ruega que llena con nosotros, que cabrón de Dios, ahora y en la hora de nuestra parte, el Señor es contigo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salva María, madre de Dios, y ruega que llena con nosotros, que cabrón de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos a la página 192. Dios te salve, María, hija de Dios, Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, que cabrón de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa de Dios, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, que cabrón de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa de Dios, Dios te salve, María, esposa de Dios, Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, que cabrón de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, en piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, en piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Crisita, ruega por nosotros, Madre Castilla, ruega por nosotros, Madre virginal, Madre sin mancha de pecado, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentí, Virgen digna de veneración, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, paso espiritual, paso digno de honor, paso insignia de devoción, rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los que confiesan su fe, Reina de los Amores, 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 Reina de los Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven en la gloria de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos acogemos bajo tu protección, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien, sálvanos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ellos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de tu resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la página 143. Oración de acción de gracias. Corazón de Jesús. Fuente de todas las bondades que alabamos. Corazón de Jesús. Por las imperantes gracias que nos han tenido de tu bondad y que te bendecimos. Corazón de Jesús. Por el buen y digno amor que tú nos das en cada momento de nuestra vida, te glorificamos. Corazón de Jesús. Por la riqueza de la gracia que tú nos has ganado con tu cuerpo de resurrección y a la acción, te damos gracias. Corazón de Jesús. Por el esplendor de las virtudes que tú ilustraste en tu vida, te alabamos. Corazón de Jesús. Por tu gloriosa victoria sobre el pecado y la muerte, te bendecimos. Corazón de Jesús. Por tu gloriosa resurrección y a la promesa de nuestra nueva vida, te lo invitamos. Por nuestro bautismo y nuestro gran coraje en tu cuerpo de Cristo, te damos gracias. Por nuestra confirmación, te damos gracias. Por nuestra participación en tu sacerdocio y en la adoración de la iglesia, te damos gracias. Por ser los hijos de Dios, mis hermanos y hermanas, te damos gracias. Fuente de toda bondad, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por las innumerables gracias excepcionales que nos han dado, te damos gracias. Por tu guía, protección y la fortaleza que tú nos das, te damos gracias. Por el privilegio de ser un adorador con tu, te damos gracias. Fuente de todo bien, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por la nueva forma más oportuna, por la innovación espiritual, por el concilio Vaticano II, te damos gracias. Por dirigirnos a un mayor conocimiento del papel de la iglesia, te damos gracias. Fuente de todo bien, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por la Santa Eucaristía, centro de la vida de la iglesia, te damos gracias. Por la Santa Eucaristía, fuente de toda santidad, te damos gracias. Fuente de todo bien, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por la misa que se renueva el misterio de tu muerte y resurrección, te damos gracias. Por la sagrada comunión que completa nuestra ofrenda del sacrificio santo, te damos gracias. Por tu presencia real, que hace en la misa la sagrada comunión posible, te damos gracias. Fuente de todo bien, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por la misa, a través de la iglesia, la iglesia ofrece perfecta adoración a nuestro eterno Padre, te damos gracias. Por la santa comunión que nos une a ti, más de cerca y a través de ti, con nuestro Padre en el cielo, te damos gracias. Por tu presencia real, que es tu sagrada persona, sello de la adoración de la iglesia, te damos gracias. Fuente de todo bien, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por el sacrificio de la misa que nos aplica los frutos de nuestra redención, te damos gracias. Por la sagrada comunión que nos alimenta y nos aumenta la vida de la gran cantidad, te damos gracias. Por tu presencia real, que es tu amigo y tu madre, y nos da razón para nuestra presencia aquí esta noche, te damos gracias. Fuente de todo bien, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por tu pasión y muerte en la cruz, pagaste el precio de nuestra redención, te damos gracias. Por tu resurrección y ascensión, hiciste de nuestra redención un final glorioso, te damos gracias. Por la sagrada eucaristía, misa, comunión, tu presencia real, actualizaste el misterio de nuestra redención para nuestro vivir diario, te damos gracias. Señor Jesús, tu bondad y misericordia es infinita, te damos gracias por los muchos dones que tú has remajado sobre nosotros, te pedimos que sigas tratándonos con tu bondad, te pedimos que no nos desampares y prepáranos para ser más dignos de nuestra vocación en esta vida. Señor Jesús, te damos gracias por haber escuchado nuestras oraciones y haber formado nuestros deseos, que todo lo que hemos recibido de tu papá generosidad, nos salva mejores personas, mejores adoradores nocturnos, mejores miembros de la iglesia, a mi cuerpo, mi hijo, amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dios que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives sireñas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Y bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.